Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo unboxing Hoy os traigo varias cosillas random y un jueguillo que os voy a enseñar La cosa es que estáis viendo que está un poco oscuro y la verdad que estoy grabando ya hacia las 7 de la tarde Y bueno, pues no sé, entre la luz que no hay y tal ya veréis que se ve un entorno un poco más oscuro, ¿vale? Pero bueno, sin más, yo creo que sirve para grabar y está bien Vale, pues empiezo, yo creo que el juego vamos a dejarlo para lo último porque es lo más interesante, yo creo Y os voy a enseñar unas cosillas para el móvil que voy a comprar, de hecho traeré el unboxing aquí y os daré un poco mi opinión Aunque tampoco de móviles tengo mucha idea, o sea, yo el móvil lo uso para lo básico, nunca ni juego en los móviles Bueno, aunque teniendo este móvil y igual pudiendo jugar a todo, pues igual me descargo un juego Pero yo que sé, no suelo ser, soy más de emuladores, así de jugar de juegos de Game Boy, de Play, de Nintendo De Nintendo 64 y digo, eh, no de Nintendo Switch ni nada parecido Entonces, vamos allá Eh, cogía unas páginas de, bueno, esto está todo comprado entre los chinos y Amazon barato, ¿vale? Eh, me explico, eh, yo siempre las fundas y las carcasas y todas estas cosas las compro en plan barato, ¿vale? Porque no me, no me gustan demasiado, me gusta más el móvil suelto Pero nunca llevo el móvil suelto, si os fijáis aquí, pues bueno, ya con la fundita y tal y con el cristalito puesto Eh, siempre quiero quitarlos, pero como que tengo miedo, que el día que voy a quitar se me va a caer casualidad, eh, al suelo, ¿no? Como veis, yo nunca estropeo en nada los móviles, o sea, están intactos Eh, pero da la casualidad, seguro que el día que no ponga se me cae al suelo y la cagamos, ¿vale? Y además el nuevo, eh, nuevo móvil que voy a comprar es de cristal y pues imaginaos el peligro de romperlo o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos aquí una carcasita de estas transparentes, eh, como veis aquí Ya, sin más, una carcasa transparente Eh, estas me costaron en Amazon 0,98 céntimos, me parece Aquí tenemos otra, que es, eh, transparente, pero, pero aquí es como un poco más opaco ¿Veis aquí? No sé si se nota un poco la, la diferencia De hecho, a ver, vamos a ver si lo puedo abrir Vamos a abrirlo aquí, uop Fijaros, como es de, a ver si enfoca, de transparente a, aquí un poco opaco, ¿vale? Ah, de hecho, joder mía, a ver Ah, pues el móvil tiene un buen tamaño, eh Nunca, no, no había puesto a probar así a ver si, que tamaño tenía Esto es donde las, las huellas, aquí Ah, pues está perfecto, eh El móvil me gusta el tamaño que tiene, eh Mola, mola, me gusta Pues ahí tenemos otra, otra de estas De hecho, voy a abrir la otra también, así, así la vemos Y para guardar también menos, menos coñazo Esta no sé si era de los chinos o de Amazon, no me acuerdo, no sé ¿Veis? Ahí tenemos Está bastante guay Esto también voy a quitar Será del mismo, ¿no? Sí, supongo que sí Como veis la diferencia Simplemente son las dos transparentes Pero esta tiene como un poco de opaco, ¿vale? Aquí Y esta de aquí me parece que es la misma, así Otra transparente Pensad que sería un poco distinta las transparentes Pero son exactamente iguales, así que yo qué sé Sorteo de una funda transparente que vale 98 céntimos No, qué va Es que por 98 céntimos dije Voy a coger un par o tres Podría haber cogido en otro color, si es que son iguales Pensad que sería alguna funda transparente un poco distinta O alguna cosilla así, pero no, no son distintas Son iguales, así que bueno, sin más Entre las tres me han costado tres euros o menos de tres euros Así que tampoco pasa nada Pues siguiendo un poco con el móvil Tenemos aquí tres de estos cristales Uno de estos me compré en el chino, ¿vale? Y estos dos en Amazon Me compré uno en el chino que costaba cuatro o cinco euros Porque pensaba que sería un poquito mejor Porque estas de Amazon también me costaron 98 céntimos Y dije, coño, es que estas sean de estas baratas que se sueltan Y estas mierdas Pero resulta que la del chino es la misma Así que Pues la del chino me ha costado cinco veces más o cuatro veces más Pero son la misma Pero bueno, da igual, sin más Tampoco comparado con otros Con otros cristalitos de estos Es muy barato Porque otros eran 20-30 euros Y uff No sé Ya es mucha pasta Es mucha pasta Entonces, pues bueno, ya veis unos cuantos Seguramente tendrán un promilla o así Que igual se pegarán un poco menos O seguramente el material también tenga ahí diferente Un poco peor Tal Pero bueno, es que la diferencia es abismal Y bueno Aquí vamos con la... Con una tarjeta de memoria Jaja Todo móvil tiene que tener una buena tarjeta de memoria Para llevar canciones Películas Comics Juegos Lo que sea Lo que queráis Fotos Entonces Estuve por comprar la de 256 gigas Que costaba 70 euros Pero dije Ostras Uff 70 euros Me parece un poco demasiado Si hubiera sido la tablet Igual sí Pero en el móvil Como igual En la tablet llevo más tutoriales Más tal Entonces meto mucho vídeo Mucho tal Pero en el móvil Como normalmente Son fotos Bueno De la cámara y tal Tampoco gasto tanto 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 Unos cuantos gigas Si gasto Pero tanto Tanto no Entonces me pillé El de 128 A ver si lo veis ahí Ah joder Si ponen grande ahí Ya lo veis ¿no? Pues entonces Trae con su adaptador este Y está bastante bien El de aquí Tengo con 64 gigas Y la verdad que va bien Con 64 Me va de sobra Pero he dicho Pues pillo 128 para este Que estaba a 30 euritos Está bastante bastante barato 128 Y así meto Unos cuantos cómics ahí para leer Unos cuantos tal Y los llevo todos en el móvil Entonces Bastante bastante Guay Bien pues Ya He enseñado todo en el móvil Deciros 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 Que se me ha olvidado por completo Se me ha olvidado por completo He llevado a casa unos juegos que compré Y era la colección de FIFA De Del 09 Hasta el 14 No 14 13 Si eso es El 13 El 11 ya lo tenía Pero era Compré el 9 No El 9 El 11 12 13 Y ya está Eso es 4 Eso es El 10 lo tengo en casa El 8 lo tengo en casa El 11 Lo he comprado repetido Pero bueno Me costó 50 céntimos Y luego Hay un juego que si quería enseñar Que me compré El Modern Warfare 3 Que también me costó 3 euros Si Creo que eran 3 euros Entonces Era un juego que ya lo jugué En su día Pero no lo tenía Y bueno Por 3 euros Me lo he pillado Ya casi tengo toda la colección Bueno Me falta ¿Cuál me falta? ¿El Modern Warfare 1? Me falta Ostras Pues igual me compro el remaster Del Modern Warfare 1 Si me falta el original Me compro directamente el remaster Y guapo Si Igual si Bueno Sea lo que sea Esos FIFA Me he comprado Todos por 50 céntimos Entonces súper barato Va a tener la colección Y Y luego esto El Modern Warfare 3 ¿Vale? No lo enseño Porque Me lo he llevado a casa Ya lo siento Ya lo siento Y bueno Aquí va el juego Que si que me he comprado Tenía muchísimas ganas De jugar a este juego Pero muchísimas Joder Que mierda tío Le han puesto una pegatina Por dentro Es que también tiene Vamos Pero bueno Aquí tenemos El Lego Marvel Superhéroes 2 Un juego que Tenía muchas ganas Porque el 1 Me encantó O sea Ya sabéis que Suelo jugar a casi Todos los Lego Estaba esperando Que bajase un poco De precio Y pillé ahí Por cierto Cuidado Con los juegos De Lego En Amazon Cuando Aparece la portada En castellano En Amazon Muchas veces Te llega a casa En italiano Que es lo que me ha pasado A mi Pues ya veis ahí ¿Vale? Entonces tener cuidado Por lo menos la portada Está en inglés Como veis Y no se nota tanto Pero por ejemplo Los increíbles También la portada Está en castellano Y si veis los comentarios En Amazon Todos se están quejando De que les están llegando En italiano Pero toda La portada Y todo Entonces Pues es una putada Es una putada Que te llegue ahí En inglés a mi me da igual Porque el inglés Mola Pero No sé El italiano Es como No sé Es raro Supongo que es que estamos Acostumbrados al inglés De tanto escucharlo Y todas estas cosas Pero Es un poco raro Aunque aquí Bueno aquí detrás Tampoco se nota mucho ¿Vale? Pero bueno Que tengáis cuidado A la hora de comprar Entonces Vamos a abrir Aquí Le han puesto una pedaza De pegatina por aquí Ya veis Joder Vaya Es que Ahí estamos Abrimos Perfecto Ahí está Joder Ya veis ahí La pegatina Esto no se podrá quitar ¿No? Es que me da miedo Luego joder la caja Ah Pero bueno Ya veis Perfecto estado Estará en castellano Porque Siempre están estos Multilinguages Y si abrimos A ver si hay algo por aquí No Que va Sin más El juego Con una libretilla Aquí a la izquierda Pues nada Esto es un poquito El unboxing Ya veis Espero que os haya gustado Muchísimo Y nada Ya sabéis Like Favoritos Traeré más unboxings Porque ahora ya Ya os digo El móvil También me falta el unboxing Y tengo algo más El Red Dead Cuando salga A finales de octubre Y no sé Así planeados Poco más Este mes Pues planeados Ya veremos más tarde Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Les agradecería muchísimo Y nos vemos al siguiente Un saludito a todos Y adiós ¡Suscríbete! Gracias.